Novena a Jesús Sacramentado, Corpus Christi, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Jesús mío, dulcísimo, creo que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar, con vuestro cuerpo, inmaculado, con vuestra sangre redentora, con vuestra alma divina y con vuestra divinidad adorable, de vuestra bondad infinita. Espero la gloria celestial, en unión de todos los ángeles y santos del cielo. Os amo y os adoro. Me arrepiento de haberos ofendido, y humildemente os pido me perdonéis, por la oración milagrosa de María Inmaculada y con ella. Os ruego, me otorguéis la gracia que os pido en esta novena, si es para vuestra gloria y santificación de mi alma. Amén. Bendito y alabado, sea el Santísimo Sacramento del altar. Tercer día. Oh, Jesús adorable, yo, rodearé diariamente la santa custodia donde reposáis por mi amor, con las flores de mis sacrificios, los cuales, para que vayan impregnados de blancuras de cielo, os ofreceré por medio de las manos inmaculadas de María, vuestra Madre Santísima, oh Jesús Hijo de la Virgen María, tened misericordia de nosotros. Amén. Se hace la petición. Se reza a un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Faculatoria. Oh Jesús sacramentado, tened misericordia de nosotros. Oración final para todos los días. Os saludo, oh Jesús sacramentado, el más hermoso, agraciado y bello entre los hijos de los hombres. Os saludo mi amado, oh celestial prisionero del amor, que constantemente veláis sobre mí, que todo cuanto existe os bendiga. Bendigaos sobre todo mi corazón, que a todos os prefiere. Oh, santa hostia, fortaleza del alma desterrada, divina Eucaristía, obra maestra del corazón de mi Jesús. Vos formaréis las delicias de mi pensamiento, mientras que os adoro oculto bajo los velos eucarísticos, y en la hora de mi muerte. Venido Jesús, venid con María y José, a recibir mi postre de aliento. Amén. Oh Jesús, sed para mi Jesús y salvadme. Bendito, alabado, adorado y siempre amado, sea mi Jesús sacramentado. Viva Jesús, muera el pecado. Comunión espiritual. Oh Jesús, sacramentado. Oh María Inmaculada, venid a mi corazón y sea vuestro sagrario viviente hasta la próxima comunión. Amén.